... Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento... ...para esa mayoría de hombres y mujeres... ...que nos dieron su confianza en el mes de mayo... ...gobernaremos para todos... ...para los que no votan y para los que no lo hacen... ...y trataremos de trabajar la confianza... ...con todos los hombres y todas las mujeres... ...de nuestra provincia... ...terminamos una década... ...ha sido muy importante... ...en lo que se refiere al desarrollo tecnológico... ...y es verdad que hemos avanzado mucho... ...también en nuestra provincia... ...que hemos mejorado muchas situaciones... ...es verdad que hoy tenemos la mitad de desempleados... ...que teníamos en el 2015... ...y que nuestros productos... ...los que se generan en nuestros campos... ...y en nuestras explotaciones... ...se venden en todos los mercados del mundo... ...es verdad que hemos mejorado nuestras carreteras... ...y nuestros caminos... ...y que hay menos hombres y menos mujeres en la provincia... ...por suerte... ...que necesitan de ayudas de emergencia... ...es verdad que tenemos más bienestar social... ...y mejor acceso a la cultura y al deporte... ...creo honestamente... ...que hoy tenemos una provincia mejor... ...donde la mayoría de los hombres y las mujeres... ...viven mejor... ...pero hay retos... ...todavía sigue habiendo muchos problemas... ...todavía sigue habiendo... ...gentes, ciudadanos y ciudadanas de la provincia... ...que atraviesan por situaciones de dificultad... ...y a ellos queremos dirigirnos... ...y centrarnos en esta década que ahora comienza... ...fundamentalmente afrontar los retos... ...que significan que todos los hombres y mujeres de la provincia... ...que quieran y puedan trabajar... ...tengan la oportunidad de tener un empleo... ...para eso vamos a seguir colaborando... ...con el gobierno de Castilla-La Mancha... ...para que a través de los planes de empleo... ...aquellas familias que tienen más dificultades... ...tengan una oportunidad de tener un salario... ...y llevar un ingreso a su casa... ...y vamos a seguir trabajando con los sectores productivos... ...de la provincia... ...con las organizaciones empresariales... ...por supuesto, también con los sindicatos... ...para que esos nichos de desarrollo económico... ...tan importantes que tenemos... ...conocidos en relación con el vino... ...y con el resto del sector agroalimentario... ...pero también con la logística... ...y por supuesto, con el turismo... ...este es un reto en el que venimos trabajando... ...desde hace ya algunos años... ...y que van a centrar todos los esfuerzos... ...a partir de ahora... ...a partir de este nuevo año... ...para convertir a nuestra provincia... ...en un destino de interior... ...y para que cada vez... ...genere más riqueza y más empleo... ...queremos que el sector turístico... ...tenga mejores ingresos... ...y queremos también que los trabajadores... ...y trabajadoras de este sector... ...tengan mejores salarios... ...este es un reto fundamental... ...como lo es también el de la igualdad... ...necesitamos hacer... ...una provincia más igualitaria... ...donde hombres y mujeres... ...tengan las mismas posibilidades... ...las mismas oportunidades... ...que en el ámbito público... ...y en el privado... ...haya igualdad absoluta... ...entre hombres y mujeres... ...y tenemos también el reto... ...de hacer una provincia más sostenible... ...es evidente que un modelo de desarrollo... ...que contamina... ...y que ataca nuestros recursos naturales... ...no se puede mantener por más tiempo... ...por eso vamos a hacer un esfuerzo... ...por crecer... ...por generar desarrollo económico... ...y hacerlo de manera sostenible... ...cuidando, protegiendo, manteniendo... ...lo que es lo más importante... ...que tenemos nosotros... ...y que debemos dejar a nuestros hijos... ...el medio ambiente... ...el medio natural... ...y tenemos que conseguir que haya... ...menos gente... ...que acude a los servicios sociales... ...sencillamente porque le falta... ...lo más básico, lo más imprescindible... ...vamos a contar con los recursos necesarios... ...para atender a esas personas... ...pero hay que conseguir que al final de la legislatura... ...ningún vecino, ninguna vecina... ...de la provincia de Ciudad Real... ...tenga que ir a pedir una ayuda... ...para lo más básico... ...para la alimentación... ...o para lo que es... ...comprarse la ropa imprescindible... ...para el día a día... ...el reto pasa también... ...por garantizar unos buenos servicios sociales... ...y garantizar, como digo, empleo... ...y el reto principal... ...en el que nos tenemos que centrar... ...es en el de la despoblación... ...tenemos una provincia maravillosa... ...dentro de una comunidad autónoma... ...como es Castilla-La Mancha... ...en la que nos encanta vivir... ...y en un país... ...del que nos sentimos tremendamente orgullosos... ...como es España... ...pero tenemos muchos de nuestros hombres y mujeres... ...que viven en los pueblos... ...y que atraviesan por más dificultades... ...que aquellos que viven en las ciudades... ...el objetivo por tanto es garantizar... ...los mismos derechos... ...las mismas oportunidades... ...a los hombres y a las mujeres... ...con independencia del lugar en el que viven... ...y conseguir en la medida de lo posible... ...que aquellos que se tuvieron que marchar... ...de los pueblos por motivos económicos... ...vuelvan... ...porque encuentren en el pueblo... ...no sólo un empleo... ...sino también unas oportunidades... ...culturales, deportivas, sociales... ...en definitiva... ...mucho bienestar... ...tanto más bienestar... ...como el que se puede tener en las ciudades... ...ese es nuestro reto... ...y esto lo queremos hacer... ...con toda la sociedad... ...y por supuesto... ...con el resto de fuerzas políticas... ...soy un convencido... ...de que resulta imprescindible... ...que el gobierno... ...es verdad que tiene que tener oposición... ...pero que también tiene que tener colaboradores... ...en los partidos de la oposición... ...es verdad que cada partido tenemos una ideología... ...una posición distinta... ...pero es verdad que también desde la oposición... ...se puede ayudar... ...a que la provincia progrese... ...a que la provincia mejore... ...por eso yo tiendo mi mano... ...a la oposición... ...al resto de partidos de la provincia... ...para trabajar juntos... ...por el desarrollo de nuestra tierra... ...para conseguir... ...que los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real... ...sean cada día más felices... ...ese es mi deseo... ...eso es lo que deseo para 2020... ...y eso es con seguridad... ...a lo que me voy a dedicar... ...todos y cada uno... ...de los días del próximo año... ...confío en conseguirlo... ...confío en que cuando le salude... ...en diciembre del próximo año... ...pueda decir que hemos cumplido... ...y que tenemos una provincia mejor... ...donde nuestros hombres y nuestras mujeres... ...viven mucho mejor. ¡Gracias! 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 ...